Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Made of Scourge. Bueno, ya hemos pasado esa parte de la cripta, o sótano, minas, subterránea. Conseguimos resolver esa especie de puzzle con esos dos, no sé cómo llamarlos, afligidos. Y nada, estamos aquí, pues no sé, salimos al exterior otra vez y vimos como que había una parte del jardín, bueno, encontramos esta especie de cuarto de herramientas, donde pudimos grabar la partida, por cierto. Y estamos como en esta especie de las afueras del hotel, como los jardines o algo así, ¿vale? Ayer morimos por primera vez, tuvimos que repetir un tramo larguillo, pero bueno, como se veía cómo se hacía, lo hice rápido. No te quitas mucha vida. Sí que es verdad que estamos jugando en normal. La dificultad lo que pasa es que ya no la puedo cambiar. Es que no era muy difícil, gente. En difícil ponía que son más persistentes los enemigos. Y como que te pillan antes, ¿no? Algo así. Pues creo que tendría que haber cogido esa dificultad porque me está pareciendo demasiado fácil esta. Voy a callar la boca. Sí, porque yendo agachado no te ven, gente. Como van por el sonido y ellos no te ven. Puedes ir por detrás de ellos. Ahora se da la vuelta y me pega un cachetazo, me calla la boca. ¿Qué cojones ha sido eso? Mira, aquí está el del sombrero, gente. Esto me va a hacer esto. Claro, esto me va a hacer toser, gente. Lo veo. Me voy a tapar la boca ya. Bueno, eso está infestado, gente. Uy, qué lagazos que mete a veces, tío. Bueno, ahí, pero de vez en cuando pega unos lagazos. Así, sin tornizo. Estás haciéndolo muy bien. Mira, una muñequita. Uy, qué mierda. Tengo que ir por ahí. Claro, se hace el recorrido por aquí. Creo que va a ir para la derecha ahora, ¿no? O sea, ostras, ¿pero aquí hay salida? Sí, ¿no? Estamos dando un bordeo, ¿no? Sí. Vale. Aquí hay un camino, aquí. ¿Y dónde va ese? Vale, yo creo que... No sé lo que creo. No sé para dónde ir. Para acá, para acá. Quiero decir, no sé cuál será el camino, ¿correcto? Pues para el otro lado, ¿no? Viene toda la pinta. Aquí no hay nada. Ni siquiera una muñeca. Pues vamos a irnos rápido porque me va a pillar. Me va a pillar, gente. Nos ha metido una trampa aquí, que flipas, tío. Me voy a poner aquí. Aquí pegado. Aquí estoy justo a la altura del barril. Tal vez se pare ahí enfrente. Vaya trampa nos ha hecho, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ni siquiera se arrima del todo. Vale. Pero nada, ahora nos ponemos ahí. Cuidado, que aquí... ¿Ese de dónde llega? Hasta ahí, ¿no? Vamos a poner aquí, a la derecha, a esperarlo. En realidad no sé si puedo pasar cerquita de él. No me quiero arriesgar. Mejor nos quedamos aquí, gente. Esperamos a que baje y ya está. Este va a su ritmo, sí. Es lo que hay. Ahora se queda ahí parado, ¿no? Mirando y tal. Ah, ¿no? ¿No has parado en medio? Antes paro, ¿no? Bueno, lo que me faltaba a mí. Hay un teléfono ahí sonando, ¿eh? Debe ser Elizabeth. ¿O lo flipa yo? Yo creo que he escuchado un teléfono. Digo que lo que me faltaba de un laberinto, ¿sabes? Bueno, no sé si llega a ser esto un laberinto. Vale, creo que tenemos que llegar allá. Cuidado. No, no. Hostia, es que... Cuidado que sí que se percatan, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Hostia, es que me ha pillado. Me cago en... Corre, 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 que no me ha grabado. Vale, voy a curarme. Sí, pues estábamos en rojo, gente. Vale, pues... Por aquí no es el camino, ¿no? Vale, habíamos visto otra nube, eso. Pues no sé si es la del principio, la nube esa. No sé. Pues imagínate tú si nos hubiesen matado, ¿eh? Empezamos desde el principio del capítulo, ¿eh? Siete minutos, ¿eh? ¿Ha parado? Ah, vale. Bueno, ahora es el que se espera. Tengo yo cosas que hacer aquí. Ah, hay dos caminos. Vale, el mapa. Este es el mapa de... Jardines. Vale. Sótano. De sótano no tenemos nada, ¿no? Sí, sí que lo tenemos. Lo que no tenemos es el telacrypt. Vale. Tanta baja. Y jardines. Vale, tenemos dos caminos, gente. Este que tenemos aquí cerquita y el pasillo ese que lleva ahí como, no sé, a esa especie de hilo ahorita. No sé cuál coge el primero. Yo creo que el de abajo a lo mejor es el camino así. No sé, ahora hay que explorar los dos. Elizabeth, ¿sigues ahí? Es lo mismo, ¿no? Ha hecho lo mismo de antes, ¿no? Han torturado a ese hombre, Elizabeth. Qué ritual tan osceno. Pero esto es lo mismo, ¿no? Nosotros. Ah, no, es verdad, que han torturado a otro, sí. Sigo viendo a un perro, es verdad. Vamos a apuntar por el perro, espérate. Calliope. Calliope. Han torturado a ese hombre. Vale, aquí no hay fonógrafo, ¿verdad? No. Pues, llevemos cuidado, ¿eh? No nos relajemos ahora. Vale, a ver. Lo de los fonógrafos, ¿salen? O sea, un teléfono. Sí, sale dibujado ahí, abajo a la derecha, un fonógrafo. Vale, ¿y esto qué simbolito es? Tío, lo da arriba del todo, gente. A ver, si lo veo en otro lado. No lo sé. No sé lo que es, tío. ¿Será algo nuevo? Voy a ir por aquí primero. Pues no voy por aquí. Calliope. Vale, sí que voy, sí. Lo que pasa es que había que esperar la animación. Vale. Scare point. Voy a comprobar a ver si está abierta la puerta, por curiosidad. Vale. A lo mejor está cerrada. Está abierta. Una fuente. Mira, un tónico por aquí. Vamos a una sala. Ah, mira, te pone hasta ondas de recorrido y todo, ¿eh? El mapa, qué chulo. Vale, es que lo que quiero es encontrar una sala de guardado. Entonces, claro, voy a explorar un poquito por aquí. Porque hay una especie de sala aquí, igualada. Puede ser que haya un fonógrafo aquí. ¿Hay o no hay? No sé, esto parece un laboratorio. Vale, hay algo al final. Madre mía, ¿qué es esta locura, loco? ¿Qué es esto? Cartel 8 de modulador fónico. ¿Esto para qué servirá, gente? ¿Qué es esta locura? Cada vez las máscaras estas de ojos... Máscaras de saco. Una especie de máquina... De sonido. Aquí no puedo pasar. No me salta. Vamos a grabar primero, que luego puedes guardar todas las veces que quieras. Luego ya... Exploramos, gente. Y aquí hacen también como en los Resident, ¿eh? Con su musiquita de sala de guardado. ¿Qué guay, tío? Este debe ser el despacho del padre o algo, ¿no? Tiene pinta. Bueno, lo hemos guardado. Podemos morir tranquilamente, gente. Claro, es que llevamos 14 minutos. Esos 14 minutos los perderíamos. Totalmente. Si muriésemos sin grabar. El gas violeta es más potente. Aturde los sentidos y obstruye los pulmones. Vale, ese es el gas que hemos visto. ¿Podría servir para el ritual? Aquí, pues... Esto es un laboratorio de alquimia, tío. Tiene que haber una respuesta. Una forma de utilizar la canción tal y como deseo. ¿Será que el borracho fanático de mi padre tenía razón después de todo? ¿Es venerar a esa cosa el único modo de controlar su poder? Tengo que hacer que cante para mí. Solo sigue con vida porque yo lo permito. Porque mi hermano y yo la alimentamos. Oh, yeah. La silla es esta de tortura. Tortura musical. Vale, esto es lo que hay dibujado ahí. Y nosotros tenemos dos cargas. Ah, esto es lo que vi en el vídeo, gente. Creo que con esto podemos combatir a los afligidos, como yo los llamo. Los afligidos es del dishonor. Equipar el dispositivo. Vale, usar el dispositivo. No lo voy a usar, ¿no? ¿Me va a hacer usarlo? ¿O qué? Hostia, lo uso. Vale. Mira que he dicho yo. Voy a guardar por si acaso, gente. Pero lo tengo que estar lejos, cerca. ¿Cómo vas? Vale, se quedan así durante un rato, ¿no? Pero no puedo pasar, gente. Hostia, es que buena por ti. Vale, voy a dejarme morir. Ah, puedo ir por aquí. Ah, vale, que el juego no te deja porque te obliga a coger esto. Vale, quiero recargar la partida. Yo creo que no me hace falta malgastar una cosa de esas, ¿no? Fónicas. Una carga fónica. ¿Para qué, no? Tenemos dos, ¿no? Sí, tenemos dos. Era el inventario ese aquí, vale. Modulador fónico. ¿Y pecenados primero en la otra zona? Antes de que salgan los enemigos. Sería buena idea, ¿no? Sí, lo veo. Es que como es solo un camino hasta una lorita que hay al final. ¿Dónde estoy, tío? ¿Hola? Ah, vale. Aquí es donde estaba el teléfono. Vale, esto es que al por... Uf. Podrán y mal. Cuidado con las trampas, ¿eh? A ver si me voy a comer yo una trampa. No creo, ¿no? Ay, por Dios, no. El perro. Esto me ha recordado el Resident Evil 4. Cuando salvamos al perro de una trampa. Luego, si lo salvas, luego te ayuda. Contra el... Contra el gigante ese, ¿no? El logro o lo que sea eso. Ah, está ahí. Está ahí el pobrecito. Mira, mira. Pues es un guiño, ¿eh? Tranquila, tranquila. Cali, opi. Tranquila. Ah, vale. No tengo que pasar. Quieta. Quieta. Mira. Huele un poquito a Elizabeth. No creo que huele a Elizabeth, pero bueno. Vale, ya está. Ya estás a salvo, ¿ves? Venga. Vale. Hasta luego. Vamos a ver qué hay aquí. Como una brújula. Me marca ahí el este, el norte. El este. ¿Y por qué marca el este? ¿Algún sentido tiene ese? Qué bonito, ¿eh? Fijaos. El mar ahí, tío. Ah, vale. Veamos. Esto será para un cilindro, ¿eh? Y no te la pinta. Vale, está marcando aquí. Pues vamos a tocar este. El oeste. Oeste, 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 oeste. Oeste. El oeste. ¿El oeste? El oeste. Norte. Ya está Bueno, es sencillo Tienes que ver Claro, tú a lo mejor llegas aquí Y no ves la brújula esta de aquí arriba, ¿vale? Sin querer no la ves Y te pones a tocar las campanas sin tornizón Claro Aparte, mira, la S de sur estaba rota Pero bueno Se sabe, ¿no? Aquí hay un cilindro, gente El cilindro de héroe ¡Hala! Hemos cortado el rollo Ahí a... A la cantante, a Prudence ¡Perfecto! Pues mira, así ya... Una cosa menos, gente ¿Ves? Aquí no había ni enemigos ni nada ¡Héroe! Así ahora grabamos otra vez Voy a callar la boca Me voy a callar la boca Vale Me pasa por listo Podría ayudarme el perrito ahora La perrita Creo que me puedo esconder ahí En el lado derecho Me parece No es que sí No, no me da a mí que no Es que no sé dónde se va a parar A ver ¿Cuánto queda? Hostia Se aún queda camino Otra idea es correr E ir a grabar También es una opción Mierda Necesito ponerme, no sé En una esquinita ahí Camuflado Aquí, tal vez Aquí puede ser Es que... Ahí, mire Ahí me puedo meter un poco ¿Dónde está? Coño, sí que es lento Pero aquí iba más rápido antes Perfecto Esta caja no hacía nada Lo de guardar estaba Por este camino Así el juego es muy fácil Lo digo porque... No sé Te dan hasta tónicos Para curarte Es que como no sabía La dificultad que me iba a hacer Digo, si es que Me lo ha pintado como muy agobiante Y digo, no, no No tengo ganas de agobiarme tanto ahora Vale Este es el camino Que hay que seguir Pero no te deja hasta que hagamos Lo del modulador fónico Vale Guardo Eso es Y vamos a hacer esta parte Bien Eh, espérate Que aquí hay una nota Ahora se me olvide Vale Los moduladores los tenemos, ¿no? No hay ninguno más ahí, tío Ahí hay en la mesa Pero están vacíos, ¿verdad? Sí Vale De todas maneras tengo que ir para la izquierda La verdad Sí, porque eso es para volver Y cuando no tengo que volver Vale Pues con bloquear a este me sobra Gente Sí Tal cual Venga, vamos a usarlo Vale Vale Y ahora podemos ir por aquí Hay que recordar que solo tengo uno Solo tenemos uno Joder Esto es enorme, tío Vale Hay que ir hacia la izquierda Pero ¿podremos echar aquí un recorrido o qué? ¿Esos son enemigos? ¿Esos son estatuas? ¿Qué es eso de ahí, tío? Lo de enfrente Serán estatuas, tío Ahora acabo de confundirte Vale, yo voy a hacer Un recorrido por el perímetro, ¿vale? Vamos a bordearlo todo Mira A la parte Mira, es que aquí hay cosas, tío Claro Habrá una puerta Cuidado Habrá una puerta De mecanismos con bombillas, gente Vale Bueno Bueno, y si nos vemos algo bien Pues tenemos una carga de esto Cuidado Que se viene para acá también Esto se abre Hay como un puente aquí, tío Y en el centro Hay como unas estatuas también La gente se quejaba en Steam De que se veía muy oscuro Se ve guay, tío Como se tiene que ver Claro Así es como se vería realmente, ¿no? ¿Está bloqueado este? ¿Por qué? Hola ¿Por qué está bloqueado, gente? No entiendo ¿Por qué está bloqueado? Me dice que está loco O sea, habrá que Tocar otro interruptor primero No lo entiendo No sé si ahí Habrá algún cable o algo Que nos dé una pista Mierda Mierda Ni te muevas Cuidado con el de la boina, gente Que digo que las películas Cuando se ve así de noche Solo con la luz De la El reflejo de la luna Se ve así Con este tipo de filtro, tío Hombre, si quieres te ponen aquí Luz a tope ¿Sabes? Le quita realismo Vale Ese interruptor habrá que abrirlo Pero habrá que activarlo Quiero decir Pero no sé cómo A lo mejor Tiene que hacerlo Hay que hacerlo por orden Activar primero uno ¿Vale? Que será ahí la puerta ¿No? Y luego el otro ¿Puede ser? Cuidado, cuidado, cuidado Creo que va a ser eso Tiene toda la pinta Claro Una bombillita Y ahora seguramente tendré que ir a por el otro La hostia que te viene pagado Vale Creo que vamos bien Vamos bien Por favor no tosas ahora Aguanta la respiración Hay una muñequita aquí Justo ahí Vale Es justo donde está La antorcha Vale Creo que hay que hacerlos por orden Me parece entonces ¿No? Hombre Me debería dejar ahora Si no esto no tiene sentido Sí Vale Cuidadito porque este Venía hasta aquí Que había por aquí Creo que es ese No Era el de la boina Gente ¿Dónde está el de la boina? Mariano y con corto ¿Os acordáis de Mariano y con corto? El programa este de los chistes Tío Los que viváis en España Bueno Eso hace muchos, muchos, muchos años Aunque sois jóvenes No sabéis ni de quién hablo No Porque tampoco es un personaje Que haya trascendido mucho De hecho ni siquiera sé si está vivo o muerto Era mayor ya Cuando yo lo veía Creo Era mayor Vale Aquí volvemos al hotel Gente Me cago en tu puta ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Han venido todo este golpe Tío ¿Pero por qué? ¿Y esta movida? ¿Qué cabrones, no? No, no, no Digo, voy a salir a inspeccionar la parte de ahí Pero no, 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 no Estoy oyendo ahí ruidos No me hacía un pelo Hostia, aquí entran, eh Como entran me giño vivo aquí Sácate eso Cuidado con esto Hay que dejarlo desequipado Si quieres aguantarte la respiración Porque si hago así Y le doy a RT Es el mismo Claro, es lo mismo Y activa esto No la respiración ¿Me habéis entendido, no? Creo que sí Vale ¿Dónde estamos exactamente? Arriba de todo Vale No sé ¿Puede quitar zoom o algo de eso? No 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 puedo quitar zoom Vale ¿Hay como un paso a la izquierda? Sí Aquí algo Parece como un paso secreto Si hay una cajita de música de esas Ah, mira ¿Dónde estamos? Justo detrás de la entrada principal Hay que poner los cilindros, ¿no? Vale Pero esta parte es nueva En el mapa Quiero decir Mira, sirenas Claro Lo que yo dije, tío Digo Esto es como las sirenas, tío Las atraen como si fuesen sirenas, tío Con las canciones ¿Ese es un tónico o no? No sé Cuando uno está acostumbrado ya A los juegos modernos, ¿eh? Puta madre Que brilla todo lo que se puede coger Aquí no Vale Perfecto Bueno, tónicos tenemos bastantes, ¿no? Tenemos dos, gente Tampoco hay que... Vale, esa caja tenemos que abrirla Eso será un mapa De esta zona nueva ¿O qué? ¿No? Lo que pasa es que andamos muy lentos Tío, cuando estamos agachados Demasiado ¿Qué es esto? Ah, mira La llave del Kraken ¿Vean como dije yo que era un Kraken? Bueno, Leviatán Decían... Bueno, sí Es que no sé si es lo mismo En la mitología Sinceramente Cuidado porque si me meto aquí Me puede... ¿Dónde está? Lo he perdido vista Ah, allí Vale, por aquí no podía pasar Vale Vale, vamos a aprovechar Para allá Pues yo creo que la iluminación Es la correcta Una iluminación muy realista Hay gente que se queja de todo, tío Ah, aquí vamos a tener que usar la llave Sí o sí Vale, vale Claro Cierra la portada Vale, y ahora estamos en la parte de aquí Y... Esta parte es nueva Vale Bueno, pero ya podemos entrar otra vez aquí El teléfono otra vez, gente A ver... ¿Esto qué es? Espérate, espérate Ah, no, no Vale No, es por aquí Y esto es El acceso a A la entrada principal Aquí Que estaba chapado Ah, se desbloquea por dentro Hostia Cierra la portada Vale, ya la he desbloqueado Comedor Y sala de música ¿Sala de música para dónde? Para acá Vale, gente Mi misión ahora es grabar Para dejar el capítulo Eh... Pues no sé No sé si... Coger esta zona Hombre, si cruzo tengo el fonógrafo delante Nada más cruzarlo Creo que lo voy a hacer así Aunque creo que tengo que entrar por la parte de abajo Porque esa puerta está cer... ¿Está abierta o cerrada? No lo sé Esa es la que está abierta Pues voy a hacerla así Sí, porque sabéis que estamos haciendo los capítulos cortitos Eso lo tengo que cruzar Y encima está el teléfono, gente El teléfono está... Pues vamos al teléfono, ¿no? ¿O qué? Uy, uy, uy Esto... Uy, 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 uy Mira qué liada aquí Madre mía Me la van a liar Bueno, me he hecho una cosa de estas y ha tomado por saco, gente No me he cumplido la vida Vamos a correr a guardar He conseguido encontrar un cilindro Uno, no Dos Vale, ¿sabes dónde podrán estar los demás? Vale, ¿sabes dónde podrán estar los demás? El primero o segundo piso Vale Hecho Vale, ahora el problema va a ser Llegar a la sala de guardado Sin que me pillen Voy a ponerme esto, gente Y si veo que Nos van a pillar la US Vale, eso tengo dos La puerta se abre sola, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia La lío, la lío, la lío La lío porque este no sé dónde está ¿Está por allí? Está dando la vuelta ¿Dónde está, tío? Mira qué ha dicho Solo tengo que cruzar Vale, los cilindros no los pongo ahora ¿Para qué, no? Ya los pondremos, ¿no? Vale, aquí había uno, ¿no? Vale, la sala de guardado Creo que está aquí Me parece Aquí licuada, gente Perfecto, gente Perfecto Ostras, pensaba que había uno dentro Tú Lo juro, ¿eh? Oh Vale, este ya como lo habíamos escuchado No sale nada más Pues nada Aquí dejamos el capítulo de hoy Que lo vamos a titular Héroe Porque nuestro porrota Es un héroe, gente Y aparte ha cogido el cilindro De nombre héroe Pues nada Estoy sudando Y todo Hace un calor aquí hoy Por Dios No me imaginas, tío Es que hoy Cuando estoy grabando esto Es el peor día De la hora de calor Y vamos a alcanzar los 40 grados Y estamos ya a 30 y pico Ya a las 11 de la mañana Madre mía De parte de sábado Este calor ct Pues nada más Espero que hayáis pasado Un buen ratito La verdad que el capítulo de hoy Está muy interesante Con cositas nuevas Como los moduladores fónicos Está guay eso Y hemos encontrado un cilindro Muy chulo el capítulo de hoy La verdad Muy completo Pues nada Ya sabéis que si os ha gustado Podéis apoyar ahí Como siempre os digo Dejando una buena manita arriba Compartiendo Suscribiéndose Lo que quiera Y nos vemos mañana Saludos Chao Chao Chao